¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy el padre Juan Manuel Guillén Venegas y colaboro en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la zona quinta de nuestra arquidiócesis. Y hoy vamos a compartir con ustedes el Evangelio de cada día. Vamos a tomarlo del jueves 23 de la semana 16 del tiempo ordinario del Evangelio de San Mateo del capítulo 13 de los versículos 10 al 17 que dice. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo lo salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor Podemos descubrir primero en el Evangelio que Jesús habla en parábolas a la multitud y sus discípulos les preguntan, ¿Por qué le usas las parábolas con ellos? ¿Cuál es el motivo de esa diferencia entre ellos y nosotros? Y Jesús en ningún momento responde a la pregunta de los discípulos, pero ellos entienden y les dice que las parábolas es un lenguaje muy sencillo. Las parábolas, podríamos decir, es una nueva manera de hablar a la gente sobre Dios. Y la gente se queda impresionada con la manera en la que Jesús tiene de enseñar, es decir, con autoridad. Esta es una experiencia que nos llama a ir más allá. Se trata de un lenguaje que va y que desafía y que nos ayuda a vencer nuestras contradicciones de lo que hacemos con lo que decimos. Esta es una forma que emplea a Jesús de pensar. Nos lleva a implicarnos en la historia de nuestra propia experiencia de vida. Si no tenemos esa experiencia de vida en el Señor, la misma historia va cambiando y se va volviendo contradictoria. Dios está presente en lo cotidiano de nuestra vida. Es decir, nos enseña una forma participativa de enseñar y de educar. No nos da todo, sino nos hace descubrir que al tener el espíritu abierto para querer, podemos entender todo lo que está dispuesto y abrir nuestra vida para impactar con las palabras de Jesús. En ocasiones también nosotros endurecemos nuestros oídos y cerramos nuestros ojos para no oír y para no ver con el corazón, porque a veces vemos la realidad y nos duele, nos llega. Sin embargo, necesitamos estar atentos. Pudiéramos llegar al momento cuando Jesús les dice, al que tiene, denle más. Quítenselo al que tiene poco y dénselo al que tiene más. Y muchos pudiéramos parecer que es algo injusto de parte del Señor. Pero pongamos un ejemplo. Hay un joven que se dedica a estudiar y por su esfuerzo, por su entrega, consigue una beca para estudios más personalizados y más profundos. Él, con lo que va a tener, dedica y hace las cosas grandes y entonces ahí se le da más. Pero la persona que no quiere esforzarse, la persona que dice solamente lo que llevo, solamente lo que hay, es lo único que me esfuerzo. Entonces por eso dice el Señor, si no tiene una iniciativa más allá, ¿de qué sirve? Y por eso es que al que tiene, se le dará y nadará en la abundancia, para ayudar también al otro. Con este ejemplo, podemos descubrir que también el Señor a nosotros nos invita, nos exhorta y nos llama a seguirlo, a confiar y a creer en Él. De esa manera es como vamos a descubrir, queridos hermanos, esta imagen que a lo mejor pudiera parecer para nosotros injusta de parte del Señor. Creo que el profeta Isaías también nos dice que el pueblo es incrédulo, que no deja los prejuicios y las tradiciones, que el Evangelio debe de transformarnos sin saber que ellos mismos se siguen comportando como sus antepasados. Dicen una cosa, pero hacen otra. Siguen diciendo que esto no es bueno y sin embargo ellos hacen lo que hacían sus antepasados. Por eso el profeta Isaías nos invita y nos exhorta a poder ver desde otro punto de vista, desde lo cotidiano de nuestra vida y desde la realidad de cada uno de nosotros. Hoy nosotros podemos contarnos como los bienaventurados, como dice al final del Evangelio. Porque tenemos entendimiento para comprender los misterios de Dios. Aquellas cosas que en el Antiguo Testamento estaban ocultas al entendimiento normal, pero que ahora, con ayuda del Espíritu Santo, se nos revela a todos nosotros que creemos por la fe. Queridos hermanos, si nosotros descubrimos lo que día a día el Señor nos va ofreciendo, lo que día a día el Señor nos va dando, podemos entender y podemos comprender la grandeza de su amor y de su misericordia. Si nosotros buscamos siempre la cercanía con el prójimo, entenderemos las palabras del Señor. Que hoy el Señor nos conceda la gracia de poder descubrir su camino, de poder descubrir su misericordia y de tener en cuenta que nuestra vida va de acuerdo a la palabra de Dios. Que el Señor nos conceda un camino sencillo, un camino distante del pecado y de las contradicciones. Y que nos conceda poder llegar a la gloria de la resurrección. Que el Señor pues los bendiga y tengan ustedes todos buen día.